¿Dónde estamos? Yo ni siquiera sé dónde estamos ¿Hola? ¿Están bien? Sí, sí, estamos bien, estamos bien No nos... Ok, entonces... ¿Qué? No entendí Ok, entonces... ¡No me beses! ¿Quién eres tú? Yo, Bali ¿Dónde estás? Entonces estoy muy triste Pero, no... No, no, no No me beserás, Sonic No me beserás No, 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 no No, 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 no Ahora solo quedamos tú y yo Cagaste Espera, ¿qué? Prepárate para mi puñetazo Ay, balí mal, tres Digo, digo, balí... Cucarachas ¡Aaah! ¡Ay, la virga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Game! The winner is... Skycat ¡Gané! ¡Gané! ¡Aaah! ¡Aaah! Como que ya se tardó Skycat, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es lo que se da! ¡Pfff! ¡Aaah! Hola Solo les quiero decir de que el pago de luz a su... ¡Aaah! 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 Yo mejor me voy Muchas gracias por venir, digo Adiós Adiós